¿Qué tal amigos de Liberarte? Los invitamos a este gran 5 más o 5 menos. Esta semana, las 5 peores películas basadas en videojuegos. Amigo. Amigazo. How are you today? Bien, bien. Hoy te veo con la pila. Con todo, con todo. Vengo con todo. Oye, después del éxito de nuestro programa anterior de Los 5. Oye, sí, los 5 juegos para hacer en bares o con los amigos. Lo pasamos muy bien. Sí, hemos recibido buenos comentarios. Te costó trabar. Sí, sí, hace tiempo que no me ría tanto con un hombre con ropa. Sí, no, no, la pasamos muy bien. Qué bien, amigo, pero ya, no tan dinámico será hoy. No, hoy día va a ser más del recuerdo y más de esos como placeres culposos. Oh, qué rico. Por un lado, tú eres mucho de videojuegos, ¿o no? Sí, ya no tanto por el tiempo, amigo, tú sabes. Trabajo, ¿no? Los negocios. El business. Sí, la constructora, ¿no? Benito. Las casas. Benito. Benito, Benito me absorbe. Me absorbe mucho. Sin albur, pues, mucho tiempo. Entonces, me gustan mucho los videojuegos. Me encantan los videojuegos, pero ya juego menos que antes. ¿Cuál era tu juego favorito cuando chico? De muy chico, de niño, adolescente, ¿qué edad? ¿Adolescente? De adolescente, el FIFA. El de fútbol siempre ha sido, por mucho, de mis dos favoritos. De deportes, salón de deportes. Me gusta mucho Call of Duty. Me gusta, ¿qué te digo? Ya si nos vamos un poquito más atrás, Mortal Kombat. Me encanta. Ah, muy bien. Me encanta. Street Fighter en los noventas. Oh, ¿y qué? Por supuesto, me encanta Street Fighter. Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros., amigo. Sí, Mario. Sin dudarlo. Yo creo que es el primer juego que me envicie realmente. Sí. La computadora me gustaba mucho jugar Prince of Persia, pero es una versión, la primera, pues, la primera que nada que ver ya con las posteriores o con la película. Hubo una película. Este, ¿qué otro? Out of This World. Para mis amigos de los noventas, yo sé que van a saber de lo que les estoy hablando. En este momento le está temblando el corazón a la gente de los noventas. Wolfenstein, Duke Nukem, Shadow Warrior. Super. Son juegos de los noventas que jugaba yo en mi computadora. Qué buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Pero, ¿a dónde vas con esto? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos a parar? Como dice el Buki. Lo que pasa es que muchos visionarios del cine dicen, si el videojuego es famoso, le va muy bien el videojuego, hagamos la película. La adaptación. Oye, qué atinado, ¿no? Qué atinado. Qué buen ojo de productor y de business. Pero muchas veces la adaptación del videojuego a la película no son las mejores. Pero muchas veces. Muchas veces. De hecho, vamos a hacer el top 5 de las peores adaptaciones de videojuegos a películas. Venga, amigo. ¿Te acuerdas? Sorpréndeme. Vamos con el número. Donkey Kong. No. Oye, ¿no salió la película? Pac-Man. ¿No ha salido la película? Ah, no creo. Salió Pixeles. ¿Te acuerdas? Ah, sí, esa es buena. A mí me ha sido gusto. Sí, divertido. Sí, sí. Ahora con la primera objeto. Quedó bien, quedó bien. Pero vamos un poquito a los 90. ¿Te acuerdas del videojuego Doble Dragón? Double Dragon. Sí. Sí, es que yo lo tenía en español. Sí, sí, sí. Dragón dos veces. Dragón dos veces. Sí. La película, yo la película la vi en español. Español, español. Joder, tío. Como se dice un coño, como se dice un coño. Sí. Doble Dragón. Sí, Double Dragon. Double Dragon. Era los hermanos Bill y Jimmy. Bill y Jimmy Lee que protagonizaban una especie de película. Iban caminando y peleando, ¿no? Sí. Y era como una película, como una especie de, no sé, musa negro. Como una especie de película como lo de Power Ranger. Ah, ok. Y era una película malísima porque primero el guion no tenía nada que ver. Ah, ya, en la película. Sí. El videojuego eran dos monitos que van peleando. Sí. Tipo contra, súper contra, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. De ese estilo era, ¿no? Sí, más o menos como ese estilo era. Ah, ok. Entonces se hicieron que yo recordaba, todo muy raro. Yo muy raro. Entonces la película. La película era muy mala porque, primero, porque los efectos especiales eran muy básicos. Se notaban las sogas, las cuerdas, las actuaciones eran pésimas y la adaptación. Estamos viendo ahora la adaptación del videojuego. O sea, de la película no tenía nada que ver con la historia. Nada. Nada. Fue un reboot, un reboot. Fue un reboot. Sí, reboot. Teo muchas veces. Mal chiste. Y además una cosa que caracterizaba, las peleas tampoco eran las mejores peleas. Si no has visto toda esa película, que creo que al parecer no, está incluso ahora íntegra en YouTube. YouTube, completita. ¿Completita? Sin costo. Sin costo, gratis. Si la ves, hasta te llega un depósito. Si te dices, por favor, vele, te pasamos 50 pesos. Así, malísima la película, la malísima. Oye, ¿y este qué? ¿Fue noventera? Fue noventera. Fue en los noventas. Fue Double Dragon, número 5. Dragón dos veces. Dragón dos veces. Vamos con el número 4, tío. Joder. Esa es la menos peor. La menos peor. La menos peor. La verdad que... Del 5 es la menos peor, al 1 es la peor. La peor. La verdad es que es como tratar de ver cuál es la menos peor. Es cuando eres mamá y todos tus hijos te salen feos. Tienes como que elegir a cuál hijo te sale menos feo, no sé. El que ladre más bonito, no sé. Atención. Número 4. Mortal Kombat Anni-Laboration. Eso sí, creo que sí vi algo, ¿eh? In-Anni-Laboration. Algo así. ¿Me viste? Esa es Anni-Laboration. Pues yo nomás lo digo como Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat. Esa fue la primera Mortal Kombat basada en el videojuego. ¿Tú abrías o cómo? Sí, Mortal Kombat. Te comentabas, eran mis favoritos. ¿Cómo se llama el río? No, ¿cómo se llama el que saltaba y pegaba con las patas? Tic, tic, tic. Hay que vender. Que tenía como... Soldadita. Mortal Kombat. En Mortal Kombat seré de Sub-Zero y todo eso, ¿verdad? Sí, pero ese sí no va con Sub-Zero, sí, pero... ¿Te acuerdas cuando se hace una recomendación? No, es que tengo un... ¿Te acuerdas ese? Sí, ese era el de Fotolity. Sí, ese era... ¿En Crusty? Sí, 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 me suena ese. Pero no decía Crusty. ¿Sí decía eso? Oye, ¿cómo decía? Hay que investigar, hay que investigar. Crusty salía como... A ver, si ustedes no están viendo televisión, saldría como de este lado de la pata. Se le decía Crusty. Era como una fotografía en blanco y negro. Creo que era del programador del videojuego. Cuando hacías una buena combinación, se le decía... Sí, como que al final ya acababas con el rival y podía ser un Fatality. Y si lo hacías acá muy bien, salía algo así, ¿no? ¿O cómo era? O hasta el final del videojuego. No, salía cuando hacías una muy buena combinación en el videojuego. Los gamers, por favor, que nos pongan alguna en comentarios. Comenten, comenten, ayúdenos, por favor. Hace muchos años, ¿hace cuánto, quizás? ¿Del Mortal Kombat? Sí. No, pues, ya está... 20 años. Uf, sentí que la IFE se me cayó. Hasta más, ¿eh? No, yo tenía como 4, 2 años, 4 años. Sí, bueno, ya ahora ya está el Mortal Kombat XL o no sé cómo se llama. Como camiseta. Esta película Mortal Kombat estaba ambientada o estaba inspirada en Mortal Kombat 3. Y atención, esta se estrenó en los cines. En... En los cines, a nivel mundial. En México, a nivel mundial. A nivel mundial. Porque luego en México no traen como que lo más chiquita, ¿no? No, no, no. Aquí sí. Y aparte actuó Christopher Lambert. ¿Te acuerdas de Christopher Lambert? Christopher Lambert. No. Por supuesto, famoso. Estamos viendo este momento en la foto de Christopher Lambert, para quienes no se acuerdan. Aún está vivo, creo. Ya, ya, ya. Él era el personaje de Raiden. 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 Así que, atención, todos los nostálgicos desde este momento vienen sacando la cuenta de la edad que tienen, ¿eh? Yo jugué a mostrar como tú y también. Muchos así, el correctivo. Pero tantas versiones que hay, son varias generaciones que pueden trasladarse. Oye, esto, este recuento de la edad los va a deprimir más que la ballena azul. El juego este de los retos. O de la ballena azul. Sí, sí, de la misma ballena azul. Fue un chiste, ¿verdad? Fue un chiste. Atención, también esta película la pueden ver en YouTube. Eso sí, la película, cuando la estás viendo, se corta mucho. De hecho, se corta más que piel de emo. ¿Por qué se corta mucho, amigo? Pues es que tu internet tienes medio mega ahí. Es que le estoy robando internet a un vecino. Atención, House of Death. No, tengo idea. ¿No? ¿Fue una película que dirijas? Ah, bueno, la película, digo, el juego era como tipo Resident Evil. Creo que sí, yo lo jugué muy poco. Oye, que en paréntesis, perdón, Resident Evil sería lo contrario, ¿no? Que a las películas le fue muy bien y salió en un videojuego. Sí. El videojuego era bueno, pues, pero aquí estamos hablando de las teorías. Resident Evil está guapísima, ¿cómo se llama? Mila... Jogovich. Mila Jogovich. Yo siempre digo Mila Hobbit. Mila Jogovich. Oye, sí, ya hicieron hace poco la última. Sí, la última. También se aleja un poco el guión del original, porque en el videojuego es un grupo de gente. Aquí solamente cae el protagonismo en la película, en ellas solamente. Yo jugué Resident Evil uno en la computadora y me gustaba muchísimo. Me acuerdo que le sacaba unos sustos. ¿Sí? Sí, porque había escenas muy oscuras. Tú con las escenas es muy pequeñas. Y abrías una puerta, gente, salían acá los zombies, ¿son zombies? Creo que sí son zombies. Sí, no, no. A mí, en mi casa no me dejaban jugar ese juego. No, no, no. Yo me acuerdo que me dejaban jugar... Te cuidaban mucho, siempre te cuidaban mucho. Sí, me hacían jugar juegos de ortografía y matemáticas y había de ajedrez. En serio, era como... En solitario jugabas en la computadora. Sí, sí. De hecho, tampoco me dejaban jugar solitario, porque no juegues tú solo. Contigo mismo. Contigo mismo tuyo, aquí. Atención, House of Death. Fue una película que dirigió Uwe Ball. ¿Te acuerdas Uwe Ball? Sí, el que corre. No, ese es un ese de Usain Ball. Este Uwe Ball es tan mal director que incluso lo comparan con Ed Wood. Ed Wood. Ed Wood fue uno de los directores de culto en los años... Dejame acordarme, por los años 40 en Estados Unidos, que ha sido uno de los peores directores del mundo. De hecho, es tan mal asustible, tan mal películas ha hecho, que ya es de culto. Ed Wood nunca es una buena película. Y este director nunca murió, de hecho, muy pobre. De hecho, este director, Uwe Ball, está considerado como rival de ellos en cuál de los dos es más malo. Bueno, por lo menos están catarabos en alguna categoría. Sí, esta película de House of Death estaba basada en un juego de Sega. ¿Te acuerdas de Sega? Oh, sí, Sega. Sí. Me encantaba, me encantaba. Moonwalker. ¿Te acuerdas de Moonwalker? Michael Jackson. ¿Cómo olvidaron Michael Jackson? Sí, sí, sí. Era un juego de Michael Jackson en el Sega. ¿Sí? Sí, yo solo, yo jugaba en ese entonces, en el Nintendo, un Super Nintendo, un vecino tenía el Sega. Y iba y pasaba horas jugando ese juego de Michael Jackson. Y sí, que serías con Michael Jackson acá caminando. ¿Pero salías tú con Michael Jackson caminando de la mano? Le se aventaba el sombrero. No, a Michael Jackson le se aventaba el sombrero, le se aventaba los chones, la tanga, todos los niños. Yo iba de la mano con un niño. Sí. Y en un juego como oscuro en la noche, algo así, ¿no? ¿Sí? Sí. De hecho, los niños estaban asustados cuando jugaban con Michael Jackson. Porque le decían, Michael, Michael, tengo miedo de ser aquí caminando en el bosque oscuro. Que le decían, uff, me dices a mí que voy a volver solo al carro. En fin, seguimos con este ambiente familiar. Vamos, seguimos. Tremendo, amigo, ¿eh? Oye, Street Fighter, La Última Batalla. ¿Te acuerdas o no? Con un gran actor. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Y por otro lado, teníamos un muy buen actor como Raúl Juliá. Ah, en paz descanse. Que también actuó en películas como Los Locos, Adam. Sí, por supuesto, sí, sí lo identifico. Y sí, y fue una película que no tuvo éxito, ¿eh? No, de hecho, fue la última película que rodó él antes de su muerte. Imagínate, un punto de vista un poquito triste, que tu última película haya sido una película tan mala. Tan criticada, ¿no? Sí. Hoy en día está una película de Street Fighter. No sé si la has visto. Ya, este, no tengo idea dónde la estrenaron. Yo la vi por ahí en las redes. Hablando de... Con efectos buenos. Sí, hablando de Street Fighter, saludo a los amigos en Venezuela. En fin, en este caso, Raúl Juliá era el malvado Mr. Bison. ¿Te acuerdas? Bison, yeah, Bison, yeah. Bison, yo tenía en español Bison. Actuaba, por supuesto, Jean-Claude Van Damme. ¿Sabes quién también aparece ahí? Guapísima Kayleigh Minogue. Guapísima. El concepto de Miss. Muy guapo. Ahí. Muy guapo. Y ese es el papel sexy de Cammy. Buenas. ¿Sí o no? Benito. ¿Sí? Ya llegó Benito. Esta está Benito. Esta fue esta película de Street Fighter. La última batalla estaba inventada en el Street Fighter número 2. ¿Esa de Jean-Claude Van Damme? ¿Street Fighter 2? Sí. Ah, o sea, si iba... Si tenía que ver... Ay, Benito. Si tenía que ver con la... Con el videojuego. Sí, de hecho, a los fanáticos del videojuego no les gustó mucho la película porque no estaba respetando ni la historia ni los personajes de Street Fighter. Blanca, no salía Blanca. Creo que no salía Blanca. ¿Sí te acuerdas de Blanca? Sí, la gordita. Muy guapa, ¿no? Muy guapa Blanca. La gordita. Blanca era el gordo, ¿no? No, no. Blanca. ¿Sí? Blanca era el monstruito verde. ¿Sí? Y se llamaba Blanca y era verde. Con K, con K. Ah, ok. Esto. Pero atención, señores. Atención. Vamos con la número uno. Uf, ¿cuál crees tú que ha sido la peor película? Salud, Benito, hasta por ti. Salud, tío. ¿Cuál crees tú que es la peor película de ambientada o inspirada en un videojuego? La peor de todas. ¿Cuál será, amigo? ¿Cuál será? Me la pones dura, ¿eh? ¿Sí? Me la pones dura. ¿Con qué? A ver. No tengo idea, amigo. O sea, yo pensaría que a lo mejor Street Fighter. Pero hay otra peor, amigo. Te voy a recordar la mente. A ver. La peor película ambientada y como de las cosas malas que fue de las primeras o la primera, aún no me acuerdo mucho, fue Super Mario Bros. ¿Super Mario Bros? Sí, Super Mario Bros. ¿Existe película de Super Mario Bros? Sí, malísima. Yo no sabía eso, amigo. Sí. De hecho, te voy a decir más o menos para que se acuerdan un poco los personajes, los actores. Bob Hoskin era Mario Bros y John Leguizano era el hermano, o sea, Luigi. Uy, pero John Leguizano es un buen actor. No, muérete. ¿Sabes quién también actúa en esa película? Dennis Hopper. No me digas eso. Un dato muy característico. No se pareció en nada al videojuego porque supone que luchaban contra unos dinosaurios que se fueron a otra dimensión, escaparon y sin esa dimensión se transformaron en humanos y volvieron convertidos como humanos. Esa es una película del año 93. No, amigo, no hay nada que ver. Yo pensé que sí trataba de, no sé, comía hongos, apachurraba tortugas. Tortugas, gigantes. No, 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 no sé. Salvaba una princesa. Los guionistas fumaron hongos. Peleaba con un dragón, ¿no? Nada, amigo, nada. ¿Nada de eso? Nada de eso, nada de eso. Completamente alejada de los videojuegos. La película Super Mario Bros del año 93, reconocida como la peor, peor película ambientada, o sea, basada en un videojuego. Amigo, un buh, un buh para las películas, una cosa para la familia. No, muchas gracias. Como siempre, gran investigación, investigación de fondo, ¿no? De fondo, amigo, de fondo. Hasta el fondo investigamos. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias por ser parte de esto que es Liberarte, le agregamos. Le agradecemos que por favor le den un like, lo compartan con los amigos, así que sean parte de esta comunidad. Yo me despido hasta el próximo Top 5 con lo mejor 5 o lo peor 5. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo te ponemos? Muy bien. Hola. ¿No te olvido, Toma? ¿No? Qué bien. Un disparate. Un disparate. Gracias por ver el video.